Muy buenas a todos, aquí Luxor, vamos a ir con la tercera aldea de los duendes, que es esta, la de puesto de duendes, y vamos a ir a ver que tal. Aquí dos cañones, pues hacemos esto. Y ya está, no creo que tenga mucho más. Seguro los gigantes hacia las defensas, para que sean los que se comen el daño, y las que hacen daño, pues por detrás. Bueno, aunque los gigantes también a las defensas le meten bien. Aunque sea que fuera un mortero, pues ya veríamos como lo hacemos, pero por ahora va siendo fácil. Bueno, mientras no tengan torres de magos, ni de arqueras, o defensa aérea, podemos meterle un globo, o cosas así, o coladoras. Bueno, aunque estos niveles no creo que los tenga, pero bueno. Bueno, si tenéis un nivel avanzado, y tenéis el clan de FED en tropas, pues puede ir bien. Pues nada, otra misión más. Muchas gracias a todos, y hasta la próxima.